En Dios nunca se da por vencido contigo, Max Lucado toma la historia de Jacob para mostrarnos algo profundo y humano, la gracia de Dios no depende de nuestra perfección. Es un mensaje de esperanza para quienes sienten que sus errores son demasiado grandes. La vida de Jacob, llena de altibajos, engaños y reconciliaciones, refleja nuestras propias luchas. Nos invita a mirar más allá de los fallos y a descubrir cómo Dios trabaja incluso en medio de nuestras decisiones equivocadas. Jacob no era un modelo de virtud, pero eso no lo detuvo. Con cada paso, incluso los más torcidos, Dios siguió mostrándole amor y misericordia. En la descripción le dejamos el link para acceder al audiolibro completo sin costo con la prueba gratis de audible. En este libro, vemos a un Dios que no se rinde. No importa cuántas veces caigamos, cuántas decisiones erróneas tomemos, su amor permanece constante, dispuesto a levantarnos y guiarnos nuevamente. Nos lleva a reflexionar sobre la gracia, ese regalo inmerecido que a menudo nos cuesta aceptar. Jacob es un recordatorio de que no necesitamos ganarnos el amor de Dios, ya es nuestro, sin condiciones. El autor muestra cómo Dios usa incluso nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. La historia de Jacob no es sólo de redención, sino de cómo nuestras imperfecciones pueden ser el comienzo de algo maravilloso. A través de sus páginas, nos invita a identificarnos con Jacob. Todos tenemos miedos, luchas y momentos de duda. Pero también tenemos acceso a una gracia infinita que transforma nuestras vidas. La reconciliación entre Jacob y Esau es un momento clave en el libro. Nos enseña que, con la ayuda de Dios, es posible sanar relaciones rotas y construir puentes donde antes había muros. La misericordia de Dios no tiene límites. Cuando nos sentimos perdidos, incluso cuando creemos que hemos fallado demasiado, Él sigue buscándonos, con paciencia y amor. Recuerde que en la descripción le dejamos el link para acceder al audiolibro completo sin costo con la prueba gratis de Audible. Cada etapa de la vida de Jacob nos habla de la perseverancia divina. Desde el engaño hasta la lucha con el ángel, vemos a un hombre transformado por la experiencia del amor incondicional de Dios. Aborda la lucha interna que todos enfrentamos. Jacob literalmente luchó con Dios, un momento que simboliza nuestras propias batallas espirituales. Y, al final, la lucha dejó una marca, pero también una bendición. Este libro no solo habla de fe, sino de humanidad. La historia contada es un reflejo de la nuestra, llena de tropiezos, aprendizajes, y sobre todo, oportunidades para empezar de nuevo. No importa cuán lejos nos sintamos, Dios nunca nos abandona. Su amor es una constante que nos guía incluso cuando no sabemos hacia dónde vamos. Recuerde que en la descripción le dejamos el link para acceder al audiolibro completo sin costo con la prueba gratis de Audible. Es una muestra de cómo la gracia sigue siendo real, activa y transformadora hoy. La vida de Jacob nos enseña que no necesitamos ser perfectos para ser amados por Dios. Lucado nos invita a descansar en esa verdad, a dejar de cargar con culpas y a abrirnos a su misericordia. Encontramos un mensaje poderoso, no importa cuán complicado sea el camino, Dios camina con nosotros, esperando el momento en que estemos listos para abrazar su amor. Si el vídeo fue de su agrado deje su me gusta, suscríbase al canal y comparta con las personas que puedan necesitarlo.